¿Su nombre? Carolina Salamanca. ¿Y usted es entregadora de...? De San Agasta, de la Escuela Municipal. Bueno, ¿está participando el torneo? ¿Qué le pareció como organizado? Bueno, un hermoso torneo, dos días muy lindos nos tocaron, muy bien organizado, mucha cantidad de patinadoras, así que la verdad muy contentos. ¿Cómo está el nivel de La Rioja y de San Agasta? Bueno, el nivel de La Rioja es bueno, apostamos a seguir mejorando, hemos tenido un curso estos días previos con una de las juezas que viene de Buenos Aires y que estuvo presente en los últimos stages de nivel internacional que se hicieron, así que, bueno, apostando al crecimiento del patin en La Rioja. ¿Qué le falta para que mejore? Bueno, el patin es un deporte que todo el tiempo va cambiando, van saliendo cosas nuevas y, bueno, hay que actualizarse y trabajar sobre eso. ¿Tiene un oportunidad de competir acá en La Rioja entre los grupos? Sí, hemos competido, bueno, en este torneo que ha sido provincial, hemos competido en torneos nacionales y el año pasado también estuvimos en un torneo internacional en Brasil. Este año hay dos muy importantes, uno es en Ecuador y el otro es en Chile, así que, bueno, trabajaremos para ello. ¿Tiene el apoyo del Estado? Sí, en San Agasta nosotros tenemos el apoyo del municipio, nuestra escuela es municipal, así que contamos con el apoyo de él. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.